Música Ya trabajo aquí en Bruno Basari con los productos magníficos que son unos 20 años y un poquito más y he tenido la oportunidad de recibir muchas, muchas cosas buenas de aquí Entonces yo estoy muy satisfecha y muy contenta de todos estos años haber trabajado con este producto La experiencia con los clientes es una maravilla porque a todos les gusta los productos de estos A todos les gusta por lo que dan buenos resultados